Antes de todo decir que el vídeo está grabado del modo cine ya que la capturada me dio algunos fallos Así que espero que disfrutéis del vídeo, está en live así que adiós Vamos a ver, uno pilla, el otro muere, muere, dios como se me mueve el arma Se me mueve mucho y me mata, joder macho Vamos a ver, sigue, a ver, muere, mueres, vale Ah, por la nuca, a ver si, joder macho Me han matado ahí con rachilla, no sé cuánto llevaba pero me han matado con rachilla Y van dos, bien, relajemos, bajamos por aquí Me he puesto el armado a 115 porque el afterlife ya me aburrió un poco Como lo tenía tanto tiempo puesto pues digo, pues me voy a poner este que hace tiempo que no lo pongo A ver este, ¿eh? ¿Cómo que no ha muerto? ¿Cómo que no ha muerto con las balas que le he metido? No es normal, ¿eh? No, 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 no es normal Compañanos, tomamos B, compañanos, tomamos B, bien Tú, 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 uy Vale Ahí viene uno, el UAV, venga, sal, sal, ahí Vale, muerto, aquí hay dos Uno, y el otro entra por la casita Pues vamos allá T4 Hola, me he matado a uno Eh, seguimos, nada, a ver Madre, ¿cuánta gente hay aquí? Hola, hola, hola Uno, dos, hay otro, hay otro, hay otro, hay otro Aquí, tres, Vsat Bien, bien, para la siguiente ronda Empezamos bien, empezamos bien, para la siguiente ronda Ahora nos vemos Bueno, he quitado lo de la cámara de muerte y todo eso Para que no se me hiciese tan largo el vídeo Así que Esto es en la segunda parte Tengo, en la segunda ronda Tengo Vsat Y Eso, que, a ver Vamos a seguir Sube Sube Así que hace un trickshot ¿Qué hace con su vida? Muere ¿Por qué no mueren? ¿Por qué siempre los que voy a por B nunca mueren? Pero ni uno Muere Muere, bien Vale, el Vsat ahí Bueno, a ver, esto ya más fácil Lo llamamos despiadado Vamos a intentar Sacarnos algo Muere Vamos a ir a saco A saco Muy a saco, muy a saco Venga, 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 venga ¿Por qué abandonan de la partida? ¿Cuántos quedan, macho? Quedan dos Pero, tío ¿Por qué abandonan ahí? Pero si se sacan un Vsat Un Miseru Vsat ¡Dios! Casi me la lía Ese es el problema De hecho hay un mini jumpshot De lo que sea C4 Muerto Vale, bien Hay uno en B Así que este también pilla Asistencia Vale Pues nada Este Sal Y me da otra asistencia ¡Venga! ¿Qué falta? ¿Una triple asistencia o qué? A ver si es un agente Macho, que es que se los son dos Uniros, por favor Este Ah, no, no, no Bien, no la ha matado A mí Seguimos Hay una nave Voy a dejar que tome un poquillo Bueno, no Vamos a matarle Y ya está No me complico la vida Inexorable Hay uno en B Hay uno en B Digamos el Vsat No tengo el C4 Así que Hay que matarle Aquí Más franco Pues no entiendo Es bien, bien Y se ha unido creo que uno Y va cuchillo ¿Qué hace? Con su vida Sigue, sigue Vamos a ver, vamos a ver Están en A Estoy subiendo Y no confío mucho Pero No, bien Bien, 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 bien No, 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 no Uy Gracias compañero Dios Dios, 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 Dios Dios, Dios Está muy nervioso ahí Pero Madre mía Implacable, implacable, implacable Yo creo que me la puedo sacar Yo creo que me la puedo sacar Todo sale en A Bien Encima que es un agente Pues mira Este sitio nunca me gusta bajar Siempre o muero o pillo No sé de alguna manera Pero siempre acabo pillando Vale, a ver El del este No muere El del bazooka Dios Vale Encima va con ligera Se une uno con ligera Empezamos bien Y se han vuelto a ir o algo Se está acabando el beso de tornadoes No, no, no Se han ido o algo Porque hay menos gente ahora Pues no sé Vamos Salta Y el del bazooka Muerto Asistencia El furtivo Macho Joder Estoy a pocas de la noque Este a 7 o a 8 De la noque Macho Y asistencia Hasta el rato Ahora me quedarían 2 Por ahí Pero bueno No sé Vamos a ver Este compañero muerto Ah no No ha muerto Joder Pues que raro Pensaba que sí Uno muere Vale Bien El de C Es para mí Bien Para mí Vamos a tomar C ya que estamos así Vamos a coluquesad Vamos a ver Seguimos Tiramos el luquesad El pen Todo 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 Vamos a tirar Todo A ver Nada Espérate Me voy a guardar mejor el pen No lo voy a tirar Por si se van Un ratillo Ahí está Ahí lo tiro Para que no me tiren nada Que me quedan 5 por la noque Y bueno Mejor Y lo he tirado Porque si no Pues No sé Yo creo que así mejor Bien Uno Me quedan muy pocas Me quedan creo que 3 o 4 Me quedan No sé Mueres Uy Uy si tuviese el franco Uy si tuviese el tío ese franco Uy No 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 Vale ¿Qué me ha dado? ¿Le he matado yo? No asistencia Joder con las asistencias En esta partida Es que no hago más macho Y Me dan el Yo que sé Nuque ¿Ya? Nuclear Bien Nuclear en life A ver un C4B Seguimos la rachada Ahora hasta cuánto llegamos Sin morir A ver Dios 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 Uy Me ha metido unos lagazos Y no sé si lo habéis visto Pero que me ha metido unos lagazos Lagazos Unos lagazos muy muy impresionantes Vamos a seguir la rachilla ¿Vale? Vamos a seguir Tiramos todo Y ya está Madre cuántas asistencias Por Dios Aparte de las asistencias de las bajas Y las asistencias Y de El PEM y todo esto Han vuelto a oír macho Este solo tira PEM Solo tira cosas macho Todo el rato aparece uno Tira cosas Tira Aparece uno Tira cosas Hola Eh No 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 Es que No sé Sigue ¿Por qué huyes? No Vale ¿Por qué uno va con cuchillo? Yo no Yo no entiendo No sé si hacen para Para bajar proporción Para matar a alguien así Que se escabreen O algo No sé Espero que os haya gustado Bueno Tan rápido y no me he fijado ni en el marcador Adiós O algo ¿Por qué uno da más? ¿Por qué uno va con cuchillo? Tío